Las terapias de reproducción asistida de alta complejidad para parejas que se les imposibilita tener hijos serán realidad a mitad de este año. El nuevo servicio, que está ubicado en el Hospital de las Mujeres, contará con especialistas en embriología y medicina reproductiva. Sí, bueno, el proyecto de la unidad de reproducción asistida de alta complejidad ya está prácticamente terminado. La parte de infraestructura está finalizada, digamos, y estamos nada más en la espera de unos equipos que se compraron a través de una venda, una modificación que se hizo hacia final de año por una solicitud de la unidad usuaria que requerían que se incluyeran unos equipos adicionales. Entonces, esos equipos son de importación, tienen todo un proceso de fabricación y de traslado, digamos, del país a donde son fabricados aquí. Entonces, también está el proceso de desalmacenaje, nacionalización. Según el área de arquitectura de la caja, la obra tiene un avance importante. El edificio será de dos pisos y estará previsto de consultorios y laboratorios. Se espera que ya para abril, digamos, los equipos estén, abril, finales de abril, principios de mayo, ya los equipos estén instalándose en el proyecto, ¿verdad? Y ya con eso se finalizaría lo que es la parte de infraestructura y se le podría eventualmente en mayo entregar ya a la unidad usuaria, ¿verdad? Para que ellos puedan ya ir desarrollando todos los procesos para poner en funcionamiento las técnicas de fertilización in vitro. Sí, tengo entendido que la caja se manifestó, digamos, que para junio, digamos, iba a estar dando ya las técnicas, digamos, de fertilización in vitro, ¿verdad? Entonces, la idea, pues, siempre ha sido, obviamente, tener la infraestructura antes, digamos, de ese plazo. Además, se está en proceso de validación de 11 plazas más para enfermería, trabajo social y psicología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!